Música Busca las jetonas, busca las jetonas que cantan Hola, escucho algo Ok Hello ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! No interrumpas la canción o estarás perdido Oye ella, la cantante aulladora de mantras Oh, medio combo que le hicimos Ya, y ahora Dame un segundo Eso, hazla a flashear en rojo Listo Quedan tres Vamos No No interrumpas la canción Vamos por caminos separados Porque quizás así es más rápido Ya Ya Y ahora Ya La escucho, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, aquí hay uno Oh, ninja Hola Uy, le estoy disparando y no mueve Uy ¿Qué onda? Hola Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ustedes son mujeres o hombres muy bonitos? No tengo idea ¿Qué onda? ¿Esta arma no está funcionando? Espera, pego Si no está funcionando yo te pego ¿Se me acabó? Hay uno que está pegado Su Parábola Ahora es su Por qué Oh, ella es como Son como pseudo bayonetas Porque tienen el Tienen pelo No No lo puedo limpear a nada Si Allá hay otro ¿Sabes que estoy buggeado? No te voy a negarte ¿Dónde estáis? Voy ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Espera No, no, si no estoy buggeado como No veo bien los personajes Están Están Oh, shit Estoy cansado Agüe Oh, shit, shit Voy a morir en cualquier momento No Oh, my God Que intenso Oh, shit Puta la hue ¿Cómo que Wyatt? Wyatt Dicen Ey Dicen Dicen Puta Oh, oh, oh La resistencia es que no sube, no sube nada Puta El No No Cuentos No No te preocupes No te preocupes Yo la estoy pegando ok, yo los voy a limpiar por mentón No 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 Oh Ya 1 menos surprise mother fucker oh ya en serio surprise mother fucker hey mira tu le estes, esta vivo eso? si esta vivo podría ser la oportunidad perfecta para examinar ese modelo el problema es que no se mueve hola bayonetta oh el mono duro oh el loco mira 3 este esta buggeado o que? si se buggeo no importa deja que se buggeen voy a revisar arriba si ahora esta ah es verdad que no puedo saltar aqui hay uno ah si pudiera girar mas rapido aqui hay uno ahora si ay hola hola oh fuck donde estoy? no me voy a concentrar oh no no me mataron a mi me mataron a mi me voy a hablar con dale 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 el hombre? el hombre? el hombre? si si hay un vio... oh no tengo aliado mares bayonetta muere pronto! muere pronto bayonetta! cuidado keep coming maletero wey jejeje where are you wey pa 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 bueno entonces que opino de ti anda a los sueños uy como no le llevo aqui y si te que conecta aqui en vez de la otra puta cuidado 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 maletero wey ooooh suces timbork estamos terminados vamos a volver a los dos cabezas si al hombre de dos cabezas el hombre mono de dos cabezas claro el mono con forma de hombre de dos cabezas el mono y la mona por donde es? el mono y la mona producen monitos hasta hoy los peces pececitos y los patos patitos un saludo al carro chico religioso items gloria al pulento ya 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 hablemos con el si es que se puede denomir a esto hablar pero los sueños no te hurtarán ahora nos llevamos a donde eres a la torre vas a ir a la canina ahora vas a ser capaz de tomar la mapa ahora lo tenemos como aliado gollum no me siento bien ¿cuánto tiempo tienes hasta que lleguemos al gollum? es incertado quizás unos días igual si estoy bien ah 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 vamos mira mira se teletransporto mágicamente corre al insecto yo te protejo ahhh protegeme ana girl como girl ana girl ah no no me sale la voz de sim WTF que hiciste? WTF por acá arriba córrele 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 córrela correle córrela correle que te van a pillar ah jajaja que de hueca wow i'm running i'm winning ya llegué ya ahora que? ahora si ahora vamos a oh de veras que tenemos que hablar con el que decía go away ah con ese? no hay que ir aqui esta un escañado ah aqui salia el go away go away go away espete donde esta padre madre padre madre oh no la costa los mutantes no aqui no hay nada padre madre madre padre esa cosa que es asi ah 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 mira antes de tomarlo fíjate que el esqueleto mío tiene una marca y el tuyo el tuyo es como y no me canso resistencia ahora sube una machina todo una máquina un carrer le dio su alma acá hay otro túnel es puta la hueá era por arriba por arriba? esperate por aquí estoy subiendo ¿estai subiendo? si afirmativo puta te aceleraste oh no es el mismo jeton de la otra vez que tiene unos pies colgados oh no no para romper ¿porque tiene pies colgando? una mariposa vamos una mariposa vamos tenme una mariposa como soy mujer me gusta la mariposa oh que paso oh que onda que fue eso maletero we oh oh se fue venga we venga a jugar conmigo venga a jugar conmigo venga a jugar con el tío gato venga a jugar con el tío gato hay que seguir avanzando nomás van a seguir llegando hola oh shit hola el tío gato tiene un juguete para ti no se que son esas cosas no lo entiendo humita oh thank you thank you esta es la famosa puerta ah esa 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 puerta no tengo idea ah por eso tenía que ser alguien con dos cabezas ¿qué es? una montaña no quiero esperar la montaña una montaña un perro que venimos aaaaaah parece que no getting more information from the golem good no puedo estirar listening a él espérate, una pregunta ¿qué clase de llave es esa? una pregunta al final del combate que te olvido ¿cuál combate? el combate que estamos peleando ah, ganamos winning con que te cobra hay una tierra donde es nada igual da, winning te observa a tu clase el este está prohibido ah, que de arriba no hay nada hay un martillo pero lo voy a agarrar yo dale si, yo tengo acá hay cosas no se que son todavía winning ah bueno, aquí en el tengo 28 mariposas 20 algo y 0 cubos espérate yo tengo 28 mariposas 20 algo y 0 cubos ah, los compartimos oye, oye, oye ah otro teletransportador ir a las montañas golem en las montañas que nos espera una montaña